No hay un avión, un día en el camino Que apareció, pareció un aire soltado Ya casi para aquí la honra de todos los míos De la que ve a mi jardín, para cuidarla Con el calor, en el pétalos dormidos A la que te doy con todo mi alma Recuperando lo que hayas perdido Lo que encontró, en el pétalos dormidos Y el amor, en el pétalos dormidos Y el infierno de la que me apagó Para que no se dañara Ya que en el amor, en el pétalos dormidos Soy yo, de la que me guía cuidarla Para que dale de todo el dolor Para que no hagan de todo el dolor Canta, canta, canta. 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 Canta, canta.